No es agradable, cargado de ajo, otro ajo, mucho ajo, pero el salgado, ajo está comiendo, está dulce, se siente ajo dulce, dulce, es que yo vi que decía salsa agridulce y me equivoqué porque le dicen agridulce, el salgado todavía, ¿qué va a ser? No, guácala, 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 cojala, solo esto de acarro solo de la cara donde estaba la salsa eso con chile esto está bueno tiene chile no lo quiere pasar uno chiquilloso mi guerrero así como se ve así como se ve así como se ve ¿qué le metiste en cuero? porque es chiquilloso así como se ve yo quiero probar uno si está bueno no, es sincero no, no, es chiquilloso ¿cómo está? más o menos ni la colocha ni la negra lo quiere ni la colocha lo quiere ni la colocha lo quiere es que le echaste demasiado ajo y el tamarindo está como que muy dulce o fuerte no sé si, es que era el pollo está rico concentrado de tamarindo y aparte de ajá, concentrado le echaste mucha azúcar y ya está bien y el patay el patay mira, yo la verdad no sabía que llevaba tamarindo porque el patay que yo he probado no le sé no ha sido con tamarindo no, pero sí busqué varias recetas y todas llevaban eso que la base de la salsa patay no, no, no porque no lo llevaba ah, pero usted usa la salsa que hasta encontró pero yo había hecho y él la quiso hacer desde el principio ajá entonces sí quizá lo desagradable porque es demasiado ajo demasiado ajo y chiquilla y chiquilla también el pollo tiene bastante sabor a limón a pollo es eleciente hasta el de limón es limón prácticamente quiere probarlo es que sí, hasta el sabor hasta el olor se le siente chiquillo así como se ve, así sabe yo creo que sabe peor de lo que se ve peor de lo que huele es que de verse no se mira mal no se mira mal pero el sabor sí sabe feo o sea, el sabor está feo ¿cuánto es el sabor? dos dos sí, dos dos dos, es que no va a ser dos, está rompiendo récord dos dos por darle por el esfuerzo no, porque en realidad el esfuerzo vale la pena esto, por esto le voy a poner todo yo también por ser muy creativo desde que dijo desde que había trabajado en la pampa dije yo bueno, pues no va a ser mal porque la pampa sí, porque en la pampa se encarnen, no comida china poco, es que está rico es que no le gusta poco es que el chile no se temía julio hambre tiene julio hambre tiene cabal si el chile ni él mismo lo quiere ni él mismo lo quiere no, vengan a la fuerza me lo quiere no, vean estás como la anguia no, es como la anguia no, es como la anguia si, que querer no, es como la anguia Por fin llegamos al momento tan esperado Ya vamos a ver Ok, venimos con Gilles Vamos a ver Gilles lleva sushi 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 de camarón Te puedo criticar algunas colgas que de verdad hiciste mal Como por ejemplo los camarones Los posistes al agua como 5 horas La verdad que no sé Donde viste vos que unos camarones Tenías que ponerlos tanto a hervir Para que se empezara Aparte de eso Usaste unos palillos Para que si solo bastaba con ponerlos al agua Y para que usaste unos Unos pinchos Si no usabas los pinchos iban a quedar como encurbados Entonces a la hora de hacerlos Eso rompía el papelito Ah, seguro que para eso le pusiste así Para eso para que quedaran como más rectos Estirados así como estaban como a la grana Si no hubiese quedado vacío Entonces Henry Entonces a la hora de hacer el encubado Con unos palillos ¡En la noche! No, como unos palillos le va a enderezar eso Se endereza en esta colocha Así no se la va a colochar Pero bueno, ajá Está bien, digamos que por eso Entonces yo creo que para que se lo hará parar Yo creo que le daste tres horas en el agua Así que Henry Para que se pare Sí, para que no se te vaya a colochar Para que no se le vaya a colochar Eso fue uno de los errores grandes Luego a la hora de doblar ahí Si no te corrige un poco Julio Peña también No No lo corrigió Sino que por los comentarios que él hizo Fue que se dio cuenta Él escuchó Lo que estaba usando la piel esta En mi defensa La estaba usando seca En mi defensa ¿No? ¿Alguna vez? Algún le dijo No, lo que usted nada más nos dijo Pero escuchó A mi esposa me dijo Ella prepara de estos Y no los prepara así Fue lo único que me dijo Y tomó fotos No, es que yo lo que me refiero Es que cuando él tocó la tela así La piel Y dijo a campana Entonces Gilo se quedó como Le dio la pista Ok, algo en falta No, también Julio le dijo Cuando lo iba arrollando Ahí iban mal Le dijo entonces No, no, no No, no, no No, no No, no Eso es lo malo de tener No, no, no No, no No, no Señora Lo que sirve es receta Como enrollarlo Eso sí Varios Ajá Y yo sé que no me costó Y no, Julio Cuando Julio me dijo Bueno, ni me dijo nada Más bien ¿Cuál Julio? Muy buen El grueso Vaya Segundo La regaste con el plátano Eso sí El plátano aquí Obviamente se mira mal El plátano aquí Lo sabaste un poquito Pero Yo pensé que el café No iba a dar Pero Más que las tenía quemados Tenía que ser más madurito Y Para que te quede A lo mejor la consistencia Y todo Es que esto tenía que quedar Bien blandito Y esto está muy blandito Ok Así que El procedimiento Así La regaste con los camarones Porque esto previamente Echaste a perder Los camarones Esto está como Por mucho tiempo Muchas horas Como lo de Como la pelota Que anda y ahí Rebota Tan cuerudo Rebota Rebota Como que Pelota De hule Entonces Demasiado tiempo Cosiéndose Así que Vamos a poner Un 10 o 4 Un 7 7 Porque en realidad El resultado Pues Si parece Parece sushi Al de la Jenny Por lo verde Comparando con el de la Jenny Si parece sushi La Jenny No paraba No la verdad No tenía ganas De probarlo Pero Pero Este si Se ve antojable Este si creo que Me puede atrever Se antoja Hizo la Jenny Pareciente tunte Y no hay Pero Trate la manera Porque la Jenny Los hizo Los negros Se veía Solo así Así Se veía Se veía Muy negro Incluso Se puede hacer Impalizado Pero yo Decidí hacerlo Así ¿Cómo? Se podían Hacer Impalizado No hay como que llaman Eso Acaban de empatizar Pero Estos no están crudos No están recocidos California No lo hubieras hecho Eso es un rey Vale Ajá Entonces yo No soy amante De sushi La verdad No, no, no Julio sí Julio sí Pero Pero Digo Para enrollarlos Es más fácil Así Y me tomé Como el reto De enrollarlo así Porque el arroz Se pega mucho En la colita Eso Ay Entonces Ya dije Procedimiento De cuadro De cuadro Vaya Agilo Pues Dilo Vieron Sí Fuimos a molestarlo Ahí con la verdad Que nos contó Pululo Que no le ayuda Y con todo eso Y Si no decía nada Es un engendro Mal hecho De Night Santos Y Si no le pareció Porque dijo Imitador Para el que dijo Así Me pusieron un sobrenombre Pero yo le dije Como Alguien de Vos dijiste algo Sí Pero dijo algo Después miras el video Y no te sé Pero Le dije yo Que ni siquiera Ni siquiera De imitador Llegaba Entonces No se lo lo descuadar Lo molestamos No Pero es que Muy callado Se quedaba ¿Se acuerdan cuando A mí también Me decían lo mismo De que O yo me quedaba callado Me chiviaba Y me descontaron Por ojo también Igual Vaya Entonces Mucho Tiene razón Alejandra Porque lo que hacía Era nomás quedarse callado Así como ella Que se nos huía Así que Le vamos a dar Pero no dijeron Allá nada Igual No iban a punto Entonces Mejor se chiviaba Fátima Bájamele uno Yen Yo por favor En presentación Mira En presentación Esto no podía ser Más amarillo Que el Alejandra Papá Si hubiera sido Verde Tal vez Te le habrá Vivido Mi brócoli Yo voy a llamar El chiquillo es verde Guasabi Era ahí No digan Guasabi No digan Guasabi Estos la acompañan Con guasabi Por si alguien quiere Probar con guasabi Ay no Bueno Los camarones Obviamente Pues si No se miran mal Porque para Se los voy a buscar El guasabi No lo encontré Pero si Definitivamente Muchos juegos Está muy recocido No a ver si terminamos De grabar Y todavía Los había dejado Cociendo Mira Era blandito Era blandito Era blandito Era blandito Si fuera redonde Podía jugar Chinta Si Reboca Vaya Este Presentación Esto me Me gusta Este no tanto Porque a mí era Un chamboncito Es decir Los colores Y todo Un poquito más verde Hubiera sido mejor Los platos Está bien Este platito Este más o menos Así que Este sí De bien Un poco Chamboncito